Bien, entonces familia, estamos grabando esta clase. So, lo que primero debemos hacer es para hacer la estrategia, como lo dije, la estrategia de Our Class tiene tres niveles. El primer nivel es solo seguir la flecha, ¿ok? Solo seguir la flecha. Si tú sigues la flecha, tú vas a ganar de un 60 a un 65. Y si el mercado está súper bueno, un 70%. De 10 tren que tú hagas, tú vas a ganar 6 tren. Si el mercado está súper bueno, ganas 7. Solo siguiendo la flecha. Ahora, el nivel número dos es siguiendo la EMA, la flecha y la fuerza. O sea, si la EMA está arriba, solo busca flecha para abajo. Y con la fuerza, digamos en este caso, estamos vendiendo acá lo que es el euro dólar. El euro representa uno, el dólar representa dos. So, si yo estoy vendiendo, buscando la flecha para abajo, necesito que el dos, recuerden, venta dos, compra uno. Bueno, si necesito que el dólar esté más fuerte. Como puedo ver que aquí el dólar tiene tres barras, el euro tiene una, ¿ok? Entonces, el nivel número dos. El nivel número tres es ya cuando tú llevas lo que es, lo que he aprendido en la academia, IM Academy. Y ahí es donde tú vas, primeramente vas a un día, ¿ok? Va analizando el par por sesiones. ¿Cómo está la vela de un día? ¿Cómo está la vela de cuatro horas? ¿Cómo está la vela de una hora? ¿Cómo está la vela de 30 minutos? ¿Cómo está la vela de 15 minutos? ¿Cómo está la vela de cinco minutos? Entonces, ahora mismo lo que encerramos es, encerramos la vela de un día. El precio, miren esto, el precio se ha mantenido en un promedio de 1.17088 a 1.17252. Pero, hoy, ese precio se ha movido hasta ahí, hasta ahora. Recuerde que este día, esta vela cierra mañana a las 5 de la tarde, ¿ok? Mañana a las 5 de la tarde cierra esa vela. Entonces, ahora vamos a bajar a cuatro horas. En cuatro horas podemos ver que en las primeras ocho horas, en las primeras cuatro horas, ocho horas, estamos dentro de estas cuatro. O sea, el precio se ha mantenido ahí, como le estoy diciendo. Mírenla ahí, abrió aquí, esta vela siguió para arriba. Después vino una vela engorfista. Recuerden, esto es un poco más avanzado. Ustedes que están viendo, que están aquí en la línea, solo escuchen. Yo voy a mandar el video por YouTube. Y a ti que está viendo por YouTube, tú lo que tienes que hacer es volverlo a repetir, volverlo a repetir y volverlo a repetir, para que entienda. ¿Ok? Por eso se está grabando y por eso lo está viendo en YouTube ahora mismo. So, lo que podemos ver aquí, es decir que en estas ocho horas que han venido pasando, desde las seis de las cinco de la tarde que abrió el mercado hoy domingo, han salido dos velas de cuatro horas. ¿Ok? Una se fue para arriba y esta está llegando con una vela engorfista. Ahora mismo, esta vela cierra en dos horas y media, esta vela roja que está saliendo aquí. Pero discúlpame, discúlpame, ¿qué temporalidad tú tienes en el trading de ahora mismo? Cuatro horas. O cuatro horas, ok. Sí. Cuatro horas tengo ahora mismo. So, lo que voy a hacer ahora mismo, voy a bajar a una hora, porque en cuatro horas no ha roto ni el alto, ni el bajo de un día. So, ahora bajo a una hora y analizo en una hora. Ok. Entonces, lo que puedo ver es que en una hora, aquí fue que abrió el mercado hoy, aquí en esta vela. So, salió el golfista, salió esta, esta la bajó, llegó, no llegó, y vino esta y envolvió esta vela que tenía muchos compradores, y esta, vinieron todos los vendedores, y la bajaron, y la bajaron, y la bajaron, hasta llegar al precio donde ha llegado hasta ahora el par de monedas, que es 1.17088. So, lo que podemos ver aquí es que el precio llegaba. So, ahora yo agarro, pongo encierro lo que da la de una hora. Ese fue el precio más alto, le ponemos rojo. ¿Por qué rojo? Porque cuando tú vendes en binaria, es el color rojo. Cuando tú compras, es el color verde. ¿Ok? So, eso es lo que tengo hasta ahora, es lo que tiene que ver con, con lo que es, con lo que tiene que ver esto. Después de ahí bajo a media hora, o sea, de esta manera es que buscamos soporte y resistencia a lo que es binaria. ¿Ok? Si ustedes dan cuenta, yo no he ido de aquí para atrás, ni nada de eso, no me interesa lo que hizo para acá atrás. ¿Sí me entiendes? A mí no me interesa nada de eso. A mí me interesa qué es lo que el precio está haciendo ahora mismo, en el día de hoy. ¿Sí me entienden? Es muy diferente a Forex. En Forex, porque tú te vas a transacciones más largas, de días. A veces te vas por un intraday, a veces te vas a un swing trade, que es por varios días, una semana. Pero como es alta frecuencia, binaria, a mí me interesa cómo va siendo, cómo se ha comportado el precio. El día de hoy, en cuatro horas, en una hora, en media hora, en quince minutos, y los últimos cinco minutos. ¿No es verdad? Eso es lo que a mí me interesa y eso es lo que a todo que hace binaria le puede interesar. Esa es la vela de una hora. O sea, llegó aquí, vemos que esta zona que está aquí, estos precios, están muy fuertes los compradores y por eso subieron el precio hacia allá. Pero lo más importante es cómo cierra esa vela. Si cierra azul o si era roja. Eso es lo más importante. Después de ahí, esto es media hora, bajamos a quince minutos y lo que podemos ver es que aquí, está observando esto que llega acá, y en quince minutos, el precio que me ha llegado es aquí. ¿Ok? De ahí uno ha pasado. Y para compra. Ustedes van a ver que todo lo que ustedes van a tener le va a hacer mucho sentido cuando ya ustedes vayan a cinco minutos a aplicar cash trap. Entonces, el precio se ha mantenido entre medio, en los últimos quince minutos, se ha mantenido entre medio de uno diecisiete, uno cuatro seis, uno diecisiete, uno quince. Ha bajado un promedio de unos treinta puntos, veinticinco puntos el precio, se ha mantenido ahí. Entonces, ahora bajamos lo que hace cinco minutos y aquí es donde vamos a empezar a ver lo que está pasando. ¿Sí ven lo que está pasando? Aquí tenemos lo que una pequeña consolidación. Y pues aquí mismo tuvimos una venta si el precio sube a lo que es, mírenlo ahí, si el precio sube a lo que es a uno punto, uno punto, a ciento cuarenta ahora mismo en su broker. Vamos a venir al broker. Si el precio sube a ciento cuarenta, ya nosotros vamos a vender en el mercado. ¿Sí me entienden ya? ¿Ya entendieron cómo es que se busca la entrada? Si ustedes van a su broker y miran que la última vez, el último precio que ha ido, la, la, que ha ido, el euro dólar es ciento cuarenta. ¿Ya me entendieron por qué nosotros buscamos exactamente los precios? Exacto. Y allá esperamos. Si tenemos... Allá arriba, ¿por qué hizo, ahí fue que se devolvió el precio en ciento cuarenta? Exacto. Entonces, lo pueden ver, mire, ciento treinta y siete, nuevamente, hay una diferencia entre medio de los, de la plataforma de TradingView, de TradingView y lo que es, perdón, de Hourglass y TradingView, que es la misma, es lo mismo porque quien patentiza, quien patentiza Hourglass es TradingView, es la plataforma que la compañía usa. Entonces, pueden ver aquí que el último precio que se devolvió fue ciento treinta y nueve, o sea, la zona de ciento cuarenta. Y ustedes lo pudieron ver en TradingView. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos acá? Lo que necesitamos es, ahora mismo, ustedes van a poder ver que Hourglass tiene una flecha para abajo, ¿sí lo ven? Sí. El último precio que dio, dice aquí 133, pero aquí arriba es 137, 140, ¿sí ven? Entonces, el precio llega para 140 o 137, nosotros vamos a tomar una otra venta. Recuerden que yo les dije que en este entrenamiento vamos también a traviar. Si el precio llega por aquí, sí, ten pendiente, si llega 137, 140 por ese lado, vamos a vender en el mercado. Pendiente, pendiente, 135. Subió, subió 138. Ahí vendí, ahí está el 138. Yo vendí el 138. Euro, dólares, sí. Yo vendí el 137, ¿ok? Me bajó de un pronto ahí. Vamos a observar. La fuerza todavía está con los osos. ¿Ok? La podemos ver lo que es. Vamos a observar. Miren acá, la fuerza todavía está con los osos. ¿Ok? Todavía tenemos los osos, representan los dólares y los toros son los euros. Por eso tomamos esa venta. Yo la acabo de ganar porque cuando me abrió, me abrió en un minuto. Me estaba haciendo unos veres la tablet. Miren, 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 miren qué poderosa esa bajada. Tuvo poderosa bajada, subió a subir, pero ahora mismo lo que esperamos es que baje. Cualquier cosa, si sube más, le vamos a dar un rollover porque para eso tenemos la herramienta de rollover, pero no sé si creo que no la vamos a necesitar. Yo la gané, la gané, la gané, la gané. Excelente. Billete, billete. Billete, billete. Yo la gané también. Excelente, excelente. Todos la están ganando. Billete, billete, billete. Si se dan cuenta que mi precio fue menos que ustedes, el mío fue 337. Por lo tanto, fácilmente voy a quedar break in, pero creo que no fácilmente la gané. 138. Tú la vas a ganar, esa tú la ganes. Excelente. La fuerza favorece, la fuerza no favorece. Si pica otra vez ahí, le voy a entrar otra vez. Tranquilo, Ángel. Tranquilo, tenemos que esperar que le cierre a la mano. Ya él la ganó. Excelente. No, que de empate, que de empate. Y es como le dije, por eso es importante esperar el precio. Le dije 137, aunque yo entre 137, pero ustedes si entraron más para arriba, a mí me lo hayan debajo. Por eso. Estoy ganando todavía. ¿Vieron? 50 segundos me faltan. Wow. Ah, no puedo ser. Tú estás súper profe, José. Súper profe. Pero qué buena entrada, Pedro, ¿eh? Está bueno el mercado hoy. No, es que miren, miren un punto de los puntos, familia. Yo les dije a ustedes que esto lo iba a llevar a su trailer a otro nivel. Wow, sí. Lo que es saber buscar lo que son los soportes y resistencia. Porque estabas tocando ese precio, Pedro, porque estabas tocando ese precio y lo que dijiste. O sea, según marcaste la línea. Sí, míralo ahí. Mira, yo lo que marqué, lo que marqué, mira, punto número uno ustedes tienen que saber. Tengo la flecha en Hourglass. Mírala ahí. Hacia abajo. La flecha está ahí, ¿ok? La flecha está ahí, no porque más, no porque esto dice que el precio ha parado, miren, que es una consolidación, ¿ok? Detrás de Hourglass hay muchísima, hay alrededor de unos cinco indicadores, créanme. Perfecto, Excelente. Crean que lo hay. Un gran maestro, un gran maestro. So, ¿está bien eso dinero? Nosotros, nosotros lo queremos hacer aquí. ¿Usted es la Gami? Miren, el precio, en los últimos, en los cinco minutos pasados, hacia dónde fue lo más alto que llegó el precio, eso fue lo que busqué, y me di cuenta que fue uno 40, o uno 37, uno 40, había una diferencia, y lo que hicimos fue que buscamos en el mercado, buscamos en el broker, el último precio, ¿sí ven? aquí, pero no iba a entrar si la flecha venía para abajo, para arriba, como está esta, usted ve que la flecha viene para arriba, la flecha estaba para abajo y por eso vendí, la EMA estaba arriba, vendí, ¿sí me entienden? O sea, lo que usted está mostrando, este es el nivel número 3, ahora mismo yo estoy usando la EMA, la flecha, la fuerza, un soporte, una resistencia para vender, un soporte para comprar, sé que la, una pregunta, espérense, déjame terminar la idea, está bien, sé que la, sé que la tendencia, miren, la tendencia viene para abajo, miren, observen, miren, ¿sí ven? o sea, el precio se dirige, se dirige hacia abajo, y ahora cuando esa vela termine, nosotros podemos buscar la flecha otra vez para comprar, para vender, perdón, y eso es todo, familia, así es, el entramiento, así es, es como tú, como tú, faltan tres minutos para la próxima vela, so Ramón, déjame terminar esto, entonces, familia de YouTube, tú que estás viendo este entrenamiento, la estrategia que ha strapped, nuestro maestro, más de ustedes de la academia, IAM, él le picó, que tiene tres niveles, nivel número uno, solo seguir la flecha, observa bien claro, si tú hubieras comprado ahí, con esa flecha, tú hubieras estado en profe ahora mismo, ¿sí o sí? Sí. Porque miren la flecha, miren el precio, el precio, y si usted va a la plataforma, o se ve aquí la plataforma de, 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 de binaria, miren, se fue para abajo, si yo había comprado, había comprado a estos precios, por este aquí, miren dónde está, a tres minutos, ganada, ¿sí ven? Pero, para llevarlo a un nuevo nivel, nivel número dos, yo no busco flecha hacia arriba, busco flecha hacia abajo, entonces, con la E más arriba, después que esta vela cierre en azul, la flecha va a venir hacia abajo, ok, voy a tener la fuerza, le doy resetear, y la fuerza todavía está con los osos, con los dólares, el dólar va a venir para abajo, va a impulsar el precio para abajo, y por lo tanto, vamos a buscar una venta otra vez, en dos minutos, ok, si se mantiene allá arriba en esos precios, ok, estos precios por aquí, ¿cuál precio de $38? Estos precios de $138, $140, $139, esos precios por ahí, vamos a vender, ok, y lo vamos a vender en la plataforma, entonces, ese es el segundo nivel, el tercer nivel, es cuando tú buscas tu soporte y resistencia, en lo que es la plataforma de TrainingView, observando, si quiere ver, lo que tiene que hacer es, seguir el video, y volverlo a devolver, cómo se analizó, lo que es el mercado, así que nada familia, para ustedes que lo están viendo en YouTube, este es el entrenamiento, de lo que es Hourglass, en los tres niveles, que el maestro Matthew Taylor, comunicó, en lo que es el último entrenamiento de nosotros, así que, para ustedes que están en YouTube, bye bye, repiten este video, para que ustedes entiendan más, y, nos vemos más luego, en un momentico por acá, para terminar, eh, boom.